Es el momento, es este nuestro momento, verdad, será que para nuestro amor es el momento, es el momento, el momento más bello del día, es cuando estás cerca de mí, es el momento. Y todo, todo el tiempo que he esperado ha sido en vano, yo lo sé, yo lo sé, y todo, todo aquello que he soñado y que nunca yo logré, di porrique, es el momento. Es este nuestro momento, verdad, será que para nuestro amor Es el momento Y ahora que me quieres y mis sueños te convierte en realidad Soy feliz Me tomas en tus brazos y yo siento que te quiero mucho más Mucho más Es el momento Y todo, todo el tiempo que he esperado ha sido en vano, yo lo sé Y todo, todo aquello que he soñado y que nunca yo logré, di porrique, es el momento Yo soy feliz Y todo Y todo Y todo Yo soy feliz